¿Quieres que esa persona te busque, que esa persona esté súper, súper desesperada por ti? Haz esto. Secreto de bruja. Y es muy fácil, solo necesitas un ajo. Vas a agarrar tu ajo pelado, obviamente, y vas a pasártelo en tu mano en forma de cruz siete veces mientras repites su nombre cada vez que la pasas. Después de haberlo hecho siete veces, lo vas a meter debajo de tu almohada. Te va a buscar como no tienes una idea, pero recuerda, lo más importante de esto es tu fe. Así que hazlo con mucha fe. Si quieres más consejos, más tips y más secretos de bruja, sígueme.